en hola como andan yo soy santi y hoy les voy a enseñar cómo descargar anunitum prime para personal argentina bueno lo primero que vamos a google y vamos a poner bueno ponen anunitum prime y bajamos hasta que diga versión sin publicidad entramos ahí se va a cargar un poquito y bajamos bajamos hasta que diga doblo bueno ahí se estará cargando un poquito y ponemos aquí doblo y bueno y si no nos parece así tenemos que bajar el dedo hasta que nos parezca esa flechita y estará girando y nos parece así descargar bueno hasta que se descargue pondré pausa bueno ya una vez descargada la aplicación vamos a entrar y nos puede hacer integración bloqueo entonces vamos a ajustes y bajamos hasta que diga fuentes desconocidas y ponemos ahí y ahí y bueno se estará instalando pondré pausa y bueno ya se estará instalando y bueno ya se estará instalando listo y bueno vamos y ponemos y bueno lo primero que tenemos que ir para ahí ajustes y hacemos aquí y aquí apretamos y ponemos htp y generador de payload guardar y vamos a poner guardar y vamos a poner htp y htp htp así hay que poner y aquí entramos en conect htp y aquí online host que es libre y user ponemos generate vale guardar guardar y vamos a poner el premio así tengamos mejor si ustedes le cambian vamos a poner la volanda prendemos los datos bueno vamos a poner el wi-fi y vamos a poner conectar conectando y bueno y vamos a entrar en showtube para que vean vamos a poner y ahí tenemos espectacular todo esto y andar espectacularmente sin tener crédito bueno ese fue el video espero que les guste y suscríbanse chao